Buen día, chiquitito, así despacito, por si estás recién amaneciendo. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos en la mesa de mármol. ¡Uy, buen día! Arriba, vamos, vamos, arriba. Se despreza un quintín, Solcito Rosa, Juli, Juli. Yo estoy abriendo Twitch. Vamos de a poco, ¿viste? Ves arrancás la mañana a tu ritmo, es sábado, esperen un poco. Las persianas de enrollar, ¿cómo se levantan? ¿Rapidísimo o...? Con las manos. Flup, rack, fluk, rack, fluk. Es así como se amanece. En mi caso lo hago despacito porque si lo hago de un tirón se me queda siempre trabado y tengo que decirle a un hombre que venga... A un hombre de los de antes, un hombre que escucha el chaqueño o palavechino. A un hombre que venga con un destornillador o un cuchillo y el destornillador tiene que ser pala. Claro, tiene que ser pala. Exacto. No, palavechino. Escuchame, es un lindo problema de sábado ese. Las persianas que se quedan del otro lado. La persiana chanfleada que yo tengo en la habitación, cuando la estoy bajando y quedó, tengo que salir al balcón con mis dos manitos y hacer pic y bajarla y volver a entrar y seguir. Es un paso de comedia. ¿Y qué pasa cuando decís, bueno, hoy lo voy a solucionar? Voy a poner una frazada, voy a hacer algo que no va a ser tan lindo estéticamente, pero mañana me pongo las pilas y llamo a un hombre con un destornillador que me lo regla. Bueno, el hombre que tu marido, el marido de Julieta Pink, me ha arreglado persiana. Esas que no accedes al taparrollo nunca. Ah, bueno, voy a llamarlo cuando tenga problema. Ella tiene marido que manda. ¿Qué hace? A domicilio. Que tiene que ser una materia en la escuela, ¿no? Arreglar cosas de la casa, mujeres, varones. Hay que ser industrial. Yo digo, para mí las escuelas tendrían que ser industrial. Vos salís con una cajita de herramienta básica. Saber usar. Sí. Bueno, presentate. Armar un partido y ganar la selección. Me voy a presentar y ustedes me votan. Háganme la segunda. ¿Yulki tiene problemas de sábado? Chanfleé una de esas persianas con tiritas. ¿Es la persiana americana? No. Bueno, la chanfleé a la madrugada y la dije así. Porque no podía, no podía. Hay un toque ahí. Ahí está quien puede resistir ese toque. ¿Cómo está ese golfe con los controles? Viste que hay movimientos de la casa que cuando viene otro, ponerle a alguien a visitarte, te la cagas. Porque vos conocés las propias manias de la persiana a la ventana. Y viene alguien y mueve. Y vos decís, ¡el burlete, boludo! No ves que nunca se abre así en esta casa a la ventana. Esto tenía un papelito. Y ya lo odiás a tu amigo que te quiso hacer un favor. Son las propias reglas del lugar. Yo tuve plomeros esta semana. ¿Solteros? No, no sé, ni idea. Pero tuvieron que arreglar un caño. Tuvieron que romper en un lugar que no está visible, por suerte. O sea que visible no es el arreglo. ¿Les viste la raya? No, no, no. En este caso tiro alto usaban. Ponelo en TripAdvisor eso. No es tan erótico. Usan tiro alto. Pero tuvieron que sacar la heladera para arreglar detrás de la heladera donde era la pared. Y para eso sacamos todos los imanes de la heladera. Que yo tengo imanes de viajes. ¿No? De destinos, de lugares y qué sé yo. Entonces le había sacado una foto a la heladera porque me daba toque después ver la heladera con los imanes por cualquier lado. Que me pasa, por ejemplo, cuando vienen mis sobrinos. Sí. Juegan con los imanes y después no los ubican en el mismo lugar. Así que hoy es un lindo día para ordenar imanes. Pero no importa si los imanes de la heladera están en distinto lugar. Vive sola. Vive sola. Si algo no está en su lugar. Pero ¿qué importa que el de la empanada y el de la tarta esté en un lugar distinto al de la cancha de fútbol 5? El de Berlín o el de Praga. Yo fui en un orden a los lugares. ¿Qué importa que haya medias en el cajón de los cubiertos? Después pasas al otro. Yo le dije imán de tarta y empanada y sol me respondió Praga y Berlín. Claro. Ese nivel. Es que son imanes que me traigo de viajes a los que voy. Yo en un departamento que vivía hace mucho tiempo, chiquitito, un monoambiente en Villacrespo, tenía el calefón cubierto de imanes de una heladería. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pensalo. De una sola heladería que cada vez que iba, me agarraba, mientras pagaba, me agarraba dos o tres. Se fundió ahí porque no está más. Literal no está más. Fíjate que fusión entre algo caliente y algo frío. La plotiés, ¿entendés? Ah, una intervención hiciste. Yo, claro. Era Mila Lockett. Mila Lockett. Acá me dice Martín Rizzoli, aprovecho para saludar a la banda twitchera que nos aguanta ahí el corazón hace dos años casi. Mirá, el chavo que viene. Dice, si no le ves la hucha al operario plomero, no es matriculado. La hucha quiere decir la raya. Me imagino como si fuese una alcancía la hucha. Es como si la raya fuera el título. Y puede ser. Pero no, no fue el caso. Había un rumor que Patricia Sosa es gasista matriculada. Sí. Y yo no sé si es real o si lo inventamos en vuelta y media. ¿Viste cuando ya perdés el eje de la anécdota? Uy, a mí me pasa mucho. No, es real, es real. ¿Es real? Es real. Sí, Patricia es. ¿Se la puede llamar por eso? Ya creo que no ejerce, pero es gasista, sí. Lo puede hacer. ¿Sabe? Y es contactada por extraterrestres. Ella siempre cuenta historias, así que es... Es interesante. Es más raro lo de gasista igual. Para sobremesa, imagínate, gasista y contactada por extraterrestres. Otro día vamos a hablar de las otras profesiones de los artistas que conocemos. Me encanta. Esos entrañables. Esos otros días que ojalá pasen. Otro día. Hoy tenemos problemas de sábado hasta la una de la tarde. Muy bien. Hacemos así y decimos, abrimos el 4-7-7-5-6-6-8-8. ¡Ay, voy tibia! Mientras se despreza, Tomás Quintín Palmetto. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Sábazana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Uh, ya empieza punto caramelo. Uh, el sábado suéltate el pelo. Uh, escucho punto caramelo. Uh, es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? 10 de la mañana, 15 minutos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados, 4 décimas con sol. Espectacular. Si ya estás arriba, el momento de poner un lavado es este. Un día como hoy del año 2003, yo vine con mi familia de Rosario a una parrilla en San Telmo y nos hacían el asado de turista, que ya está hecho en el horno, que ya está hecho a la plancha y solamente es un minuto de un lado, un minuto del lado, del otro lado con la marca de parrilla. Si vos te crees que estás comiendo un asado y en verdad son los parrilleros cagándose de risa y riéndote de vos, que sos un turista boludo que vino a pasar 48 horas a la gran ciudad.